Sin duda alguna es la parte más enriquecedora porque finalmente la ciudadanía, que son los que viven diariamente la procuración de justicia o la falta de procuración de justicia, pues ellos van a retroalimentar las instituciones para efecto de que si hay alguna modificación a la ley que se tenga que hacer, pues nosotros desde el Congreso del Estado obviamente la estaremos analizando, la estaremos valorando y si es para el beneficio de los potosinos, pues obviamente estar en la misma dinámica que ellos.